Pues Máximo Squad, hoy ha llegado el día de bajar al sótano y de descubrir qué es lo que hay, justamente... ¡Bulú! ¿Qué estás? ¡Qué lindo! ¿Hola? ¡Bulú! ¡Bulú! ¡Buenos días, Máximo Squad! ¡Empezamos un nuevo maldito vlog en la nueva maldita casa! Bueno, no sabemos si nos vamos a dudar, pero es que otra vez nos están tocando el tibre! ¡No sé qué es lo que pasa, tío! ¡No sé qué es lo que pasa! ¡No sé qué es lo que pasa! A ver si hay alguien... En la puerta de fuera no hay absolutamente nada... Hay un coche, ¿eh? Hay un coche super mega ultra extraño... ¡Hay alguien ahí! ¡Vántala! 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 ¡Vántala lo que hay aquí! ¡Ay, paquete! ¡Ay, paquete! ¡Qué maldito paquete! ¡Tres AMO! Es lo mismo que nos dijo la niña... ¡Me cago en la maldita leche! Básicamente, para los que no sepáis, si no habéis visto el vlog de ayer lo que pasó ayer es que detrás de una de las puertas que había en un montonazo de señales... Ya sabes que en la casa hay un montonazo de señales de peligro, de muerte, de pared y la verdad es que tenemos mucho, 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 mucho miedo Pero el caso es que ayer nos colamos detrás de una de las puertas donde ponía eso y encontramos un maldito pozo ¿Dónde? ¿Dentro del pozo que había? Había una niña poseída Muy mal rollo Y nos dijo que en esta casa vivían un montonazo De niños que no tenían padres Y que a las 3 de la mañana Todos los días salían Es una historia un poco rara Yo personalmente no me lo creo mucho ¿Qué sentido tiene que haya niños aquí viviendo Sin padres? Pero mi pregunta es, ¿este paquete es para nosotros? ¿O es para los niños? No tengo ni idea Yo no lo tocaría alta Pero 3 de la mañana hoy no tienen muy Pero que muy buena pinta, ¿eh? No tienen nada, pero que nada de buena pinta Es que eso no volaría Eso no es lo que maldita mente Lo vas a romper, lo vas a romper Puede ser de los niños y después van a salir a hacernos algo A ver, puede ser de los niños así Que bueno, me siento a los niños, miren lo que te voy a dar Es la pena, todo ¿Qué haces? ¡Farta! 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 ¡Hola niños! Ahí estaba justamente la niña del maldito pozo Ahí, en esa maldita puerta Pues sabéis que niña del pozo Te hemos reventado tu maldito pa' que te lo sepas Para, para, para ¿Ves cómo no tienes que hacer estas cosas? Vale, vale, vale Si se nos está cayendo el paquete, el paquete Quiero ver ¿Qué es lo que hay dentro? Me trae mucho, pero que mucha intriga Lo que hay aquí dentro A ver que no me caiga La verdad es que no me gustaría caerme ¡Dámelo, dámelo! Cuidado, eh Guay, se ha mojado Se ha mojado todo Se ha mojado, pero ¡Ah, se me mojas! ¿Cómo explote esto? Porque se ha mojado harta ¿Va a explotar, tío? Que es un paquete y se supone que es para niños Sí, o puede ser un juego con batería y puede explotar Vamos a abrir el maldito paquete Mojado, 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 mojado Mojado, vamos a ver lo que hay ahí dentro Porque la verdad es que mucha, mucha gracia No me acelcas No olvides suscribiros al canal Porque el contenido que estamos trayendo En esta nueva pedazo súper de casa Es impresionante Lo estáis apoyando muchísimo, muchísimas gracias Ya sabéis, lo hago absolutamente todo el día A las 8.40 sin fallar ni un solo día Está abierto de aquí No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¿Qué es esto, bro? No me lo puedo llegar a creer otra maldita vez Bro, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué maldita mente nos envían otra vez lo maldito mismo? Porque quieren jugar con nosotros Pero ¿cómo van a jugar con nosotros si nos envían todo el rato lo mismo, tío? Bro, bro, no se está yendo esto de madre, ¿eh? Yo cogería esto, miría la caravana Que somos felices en la caravana Sí que es verdad que somos bastante, pero bastante felices en la caravana De hecho, ahora mismo está Becario ahí Medio muerto porque ya sabéis que se encontraba fatal Y ya estaba básicamente vomitando Así que Becario, RIP, Becario Pero ¿por qué no se envían malditas armas de juguete, tío? Eh, no sé, pero está guay, ¿eh, verdad? A ver, está guapa, guapa, guapa está Que si los dinosaurios super mega extraños ¿Lo probamos? No probamos, no probamos Baleamos a Marcar y a Martina Le repitamos la cabeza a los dos Sí Antes de ir a balear a Martina, lo siento por la interrupción Pero es que, miradlo, y esto me da muy mal rollo Y esto, estos días, 100% no lo quiero hacer Y es bajar al maldito sótano Porque es que aquí hay una señal de paren plan Rollo de peligro Y ahí hay una señal directamente de fucking peligro Y ayer, si entramos a una señal donde pone maldita mente peligro Y encontramos una niña en un maldito pozo A saber lo que es, malditos sonornos misteriosos de nuestra casa Voy a tranquilizarme y vamos a por Martina Shhh, pasemos igual Mira, Martina está justamente ahí Y vamos a reventarle Creo que está investigando las puertas Está claro, también nos comentaré sobre las puertas Que tienen símbolos de muerte Así que vamos a ver lo que está haciendo Martina Y sobre todo, yo tengo me ajusto Dispano, yo Dispano, yo Dispara, dispano, yo Martina, manos arriba Martina, manos arriba Martina, manos arriba Martina, manos arriba Cocha la pared 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 Martina, manos arriba Quédate, inquieta Toma Le he dado al objetivo Martina, manos arriba Martina, manos arriba Martina, te estamos acorralando Pero está por el otro lado Vete, aquí, aquí Se escapa Se escapa, se escapa Ey Se escapa Acorralada 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 Al suelo 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 Estas acorralada, Martina Estas acorralada Estas acorralada Al suelo Al suelo Al suelo Ah, me está mordiendo Me está mordiendo Al suelo Es una zombie Es una zombie Es una zombie Es una zombie Al suelo Al suelo Al suelo Información confidencial, señorita Martina ¿Quién es lo que sabe? Es que nosotros no sepamos Te disparo Te disparo Otro paso más y disparo Tres Te disparo, eh Tres, dos, uno Toma Toma, se escapa Que me diga bala Mi tiseta Hombre, aquí voy a la vida No, me quedo sin balas 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 Cargando el carro Vale, se ha ido justamente para arriba Espera, espera, espera Creo que se ha ido A la habitación de la cara Perfecto Otra cosa que no os iba a decir Hay magnitamente un armario aquí Con un jodido Y como ya sabéis Que hay otra magnita puerta Con señal de peligro Aquí hay un jodido candado de oro Y esto que ahora Lo investigaremos Sí, Martín Cargando de la cara Cargando de la cara Es como es la idea Coger los objetos de nosotros Vale, sí que es verdad Que es otro copiladón A ver que me sale de aquí Apunta 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 Porque el ascensor lleva varios días Subiendo por sí solo Y os lo prometo Que no le he dado yo ¿Cómo? ¿Hola? ¿Te imaginas que es alguien invisible? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Te imaginas que es alguien totalmente invisible? Y me cierra la puerta Cuidado, cuidado, cuidado Que se cierra Y me cierra la puerta No entiendo nada Y ahora baja ¿Por qué baja? A la siguiente me bajo Y yo con la pistola Y lo reviento a todo Esta casa Esta 100% poseída Pero antes vamos a bañar a estos Shhh, misión sequer Misión sequer Shhh ¿Hola? Hola chicos Venimos en son de paz ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Venimos en son de paz Nada, que estábamos aquí buscando a Ana Martina A ver dónde estaba No, ahí no está Eh... Abra la puerta Abra la puerta Tenemos que decir... Una casa Tira para adentro Tira para adentro Tira para adentro Tira, manos arriba, manos arriba Tranquilos, tranquilos ¿Qué? ¿Qué? ¿Iba con el estillo escondiéndola? Tranquilos, tranquilos Toma Vaya escudo me he montao Si El traidor merece un brazo Oh El traidor merece otro brazo Corre para... Otro Sigue ¿Qué? Y Martina también Y tú Martina, eh... Maldita niña Mira, mira lo que te amo A ver... Hola Está chulita Está chulita ¡Va, Martina! ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, maldita... ¡Ah! ¡Me está matando! ¡Cójala! ¡Detería tú también! ¡Ah! ¿Qué? ¡Quietos! Vale, vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos ¿Qué es lo que lleve? Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Vale, vale ¡Oh! 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 ¡Qué es esto aquí! ¡Hostias! Vale, real, chicos, esto es una buena señal ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es eso, tío? No sé lo que es eso, pero... Vale, Martina, cortamos un brote ya de las armas Sí, claro, después de habernos disparado, ¿no? A ver, un poco, pero yo lo he hecho con la mejor intención posible del mundo Martina, aquí tenemos... Para, para que estamos aquí los chavales ¡Que para! ¡Oh, yo no te he disparado! En un asunto un poco... Ya, ya, ya Tío, esto es la señal de la casa Tiene un cable eso Porque tiene un cable una maldita Una maldita cosa de vestir Si es un micrófono o una cámara Hermano, esto tiene pinta, eh Es una cámara, eh Sí, 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 es una cámara Hostias, hostias Aquí hay como un dispositivo Vale, pero yo no he visto nada por aquí Y por eso a lo mejor hay carteles Todo el rato de que nos están 24 horas Vigilando A mí esto no me da buena señal Pero bueno, si se va a quedar así Yo no he visto nada con un panel con una cámara Es algo muy raro Que se están espiando Y que a lo mejor esos ojos son cámaras ¿Lo veis? Os imagináis que en absolutamente todas Las malditas habitaciones hay cámaras Imagínate que estos ojos ¿Ves que no paran de vigilar la entrada? Pues estos ojos ¿No te pierdas nada que este cuadro justamente esté delante de la entrada? Como que todo el rato estoy vigilando la entrada Yo también me había fijo un poco en eso Y es verdad que hay muchos sitios que yo he visto Que ponen camaritas muy, muy pequeñas Como en el ojo para que tú no lo hagas Bueno, pero que mira que raro Que justamente una mujer con los ojos ¿Vosotros creéis que en absolutamente todas las habitaciones A lo mejor detrás de los cuadros O dentro de las rejillas Hay una cámara Y por eso hay un montón de carteles Que pone que no están 24 horas Yo creo que eso hay que descubrirlo Bueno, mira Mira, mira, mira Mira, a ver A ver lo que hay aquí dentro Un segundo A ver, voy a intentar sacar que Ahora, llevo unos... Vale Vale Un pasaízo secreto Es un poco locurito Imagínate que por aquí es por donde tiran una comida al sótano ¿Qué comida al sótano? Claro que sí, bro Imagínate por aquí tiran Botellas de agua y cosas Bueno, Franela No lo digáis ¿Qué tal eso? Justamente delante de... Encima del sensor Hay una cámara y una rejilla Vale, chicos Esto me está empezando a... Mal rollo que flipas, ¿eh? Si vamos a hablar con la niña a preguntarle ¿Qué niña? Yo Eh, nada Una niña que hay fuera La vecina, la vecina Sí, la vecina Ah, pues yo la quiero conocer A lo mejor me voy a... No, 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 no No, Martina No, Martina No, porque es muy pronto para que la conozcan ¿Y por qué tú ibas a ir a conocerla? Porque yo me voy a presentar Porque Martina Ah, porque también Así somos amigas Es que resulta, resulta que... Ah, para, para, Martina Está mordiendo todo el rato Martina, mira, mira qué pulsera llevo ¿Y me estás mordiendo? ¿En serio? Quiero ir a conocer a la niña Pobre Que no hay ninguna niña Ah, pues entonces Que hay un niño Que no Ah, pues el niño Pues encima es un amigo A ver, Martina Noviecitos Aquí no queremos Mira Nosotros queremos Que te tranquilices Vale, ahí ya está Ahí, ahí, ahí Tú No te pases Vale, pues Martina Siéntate Y si se mueve ¡Fuego, fuego, fuego! Para de mordir Para de mordir Te cogemos Te cogemos Y te encerramos Justamente Ni de coña Vale, pues no pasamos Hola Hola Niña del pozo Niña del pozo Pero como ya sabéis Aquí descubrimos Que vivía básicamente A la niña del pozo Que solamente Podríamos entrar Justamente por aquí Veniros conmigo Porque la verdad No, la verdad Que no Esto sí que me da Muy mala espina Porque Cosas de muerte Vio azar Aquí también Vio azar ¿Hola? Hola ¿Sótano? ¿Sótano? ¿3 de la mañana? Sí, estás tú que va a pegar A las 3 a él Que dijo que justamente A las 3 es cuando salían Todos los niños Que no, que no, que no O sea ¿Hola? ¿Hola? Niña del pozo ¿Hola? ¿Escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? No venimos a molestarte No venimos a hacerte nada Simplemente venimos a hablar contigo Le caemos mal ¿Y si la va a salir? ¿Y si la nota es una trampa Para que vayamos al sótano Encerrarnos y comernos? ¿Vos nos va a comer una niña? A lo mejor no está solo la niña A lo mejor están los niños Y hay como bichos raros, tío No lo sé Pero máximo es cual Lo único que sé es que Os tenéis que suscribir 100% Porque las locuras Que están pasando en casa No tienen ningún tipo de sentido O sea Entre la niña del pozo Entre todo lo que estamos descubriendo Entre todas las habitaciones tapadas Las señales Cosas super mega ultra extrañas Suscribiros al maldito canal Que es totalmente gratis Para entregaros de absolutamente Todas las nuevas cosas 8.40 absolutamente todos los días Hay vlog diario Así que poneros en alarma Porque si queréis los primeros Os vamos a dar un pedazo de corazón E intentamos llegar a 50.000 pedazos En este pedazo de video Esto me da muy pero que muy 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 mala espina Así que chicos Yo personalmente A mi me encantaría bajar el sótano A las 3 de la mañana Si Bajamos el sótano A las 3 de la mañana Que nos coma un caníbal Que salen todos los niños A las 3 de la mañana A ver ya Pero es que quiero descubrir Las cosas que están pasando en esta casa Y toda la máxima escuela Lo está esperando También te digo El paquete que ha llegado Ponía 3 AM O sea A lo mejor quiere que bajemos con esto La niña Tiene una pelota A lo mejor es de los niños Y si tiras la pelota abajo ¿Dónde va? Hola Niña Niña Porque el pozo tiene mucha profundidad Tira la a lo mejor Niña Toma Toma Creo que se te ha ido una pelota No, no Hostia ¿Qué va solo? ¿Qué va solo la pelota ahí? Vale Lo parecido como que real Como que la estaban como cogiendo ¿No? Como absorbiendo Yo no pienso Vale Bajaste A la noche Porque la verdad es que no tiene absolutamente nada gracia Lo siento niña del pozo Voy a intentar convencer absolutamente todos los chicos De bajar al sótano poca noche Y vamos a ver lo que pasa Uff Qué calor hace aquí Y además Estoy notando un comportamiento súper raro Entre harta y nácar Y además tío ¿No te parece raro que justamente Escúchame Este cuadro ¿No te parece raro que justamente los ojos Apunte a esa puerta Que antes estaba cerrada? ¿Sí, no? A ti también te parece raro, ¿no? Pues vale ¿Y qué niña? ¿Qué niña? ¿De qué niña? Mira eso Mira, ven, ven Por la cama ¿Ves esto? Esto es como para detectar el ruido Es como para ti A ver ¡Hola! ¿Has escuchado el tic-tic? Qué mal rollo Qué raro es todo esto Pero bueno Voy a confiar en los chicos Y toca esperar Para el Maximum Squad Como veis Ya son las 3 de la mañana Y básicamente No sabemos por qué Pero se nos ha bajado literalmente El térmico general de la casa Es decir Que no hay luz harta Vamos Que la luz Básicamente la luz Se ha ido de la casa Y os lo podemos demostrar Yo sé Es que abajo Sí que hay luz Pero es que aquí no hay luz Y lo raro es que aquí arriba Estas cosas nunca se apagan Yo lo he dicho Esto tiene que ser una cámara No tenemos ni idea de lo que es eso Por eso Pero fijaros En plan Te lo tiré aquí ¿Vale? Y no funciona absolutamente nada Y lo raro Es que en el sótano Sí que hay maldita luz En plan Luchan cosas muy raras Hay como actividad abajo No tiene sentido Maximum Squad ¿Qué es esto, bro? No sé lo que es Pero es que No da ningún tipo De buen rollo Chicos 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 Vámonos La niña dijo Que a las 3 de la mañana Salían cosas Sí, sí, sí Creo que hay algo En la cocina ¿Vale? ¿Hola? ¿Me salvo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Hola amigos Nos queremos hacer daño Somos amigos todos ¿Hola? Sabemos que habéis pasado Malas situaciones ¿Hola? ¿Me escucháis desde aquí? ¿Hola? La niña del pozo Nos ha dicho Que a las 3 de la mañana Salís Salís todos ¿Hola? Están de para la música Vale Está escuchando Pienso una cosa Hemos conseguido hablar Ya con la niña del pozo Mucho hemos avanzado Pero a lo mejor Estos son más antisociales Y no quieren hablar Y a lo mejor Son más agresivos ¿Hola? Vale Este se debe un poco Eso no es un niño Eso no es un niño La verdad es que no tiene muy Pero es que muy 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 Yo creo que deberíamos irnos Sí Sí Vale Vale Cuidado Tranquilos Tranquilos Que no es un niño No hay nada No hay nada de hacer Pero bueno Vamos hasta aquí El caso es que Máximos Tenemos dos opciones O vamos directamente abajo O exploramos a la parte de arriba Antes de abajo Vamos a explorar arriba A ver si se escuchan más ruidos Sí Pues que en cada planta Hay habitaciones cerradas A ver si en cada habitación A lo mejor Hay algún que otro niño Y a ver si podemos hablar Con alguna que otra persona O al menos Yo que sé Intentarlo Ya que hemos hablado Con la niña del pozo Que nos den más información Tío Porque son las 3 de la mañana Y ya se ha escuchado un ruido La luz de abajo ¿Cómo se va a abrir la luz de abajo Si está literalmente Toda la luz de la casa apagada ¿Eso puede entender? No sé tío Pero nada 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 de esto tiene sentido Pero es que ¿Quién puede hacer Esos ruidos tan raros ahí tío? Yo que sé Pero ya te digo Que eso no es ningún niño bro Que sonaba como una persona mayor De 70 a 80 años Yo que sé tío Es que me arrailla mucho Que haya gente a esa en la casa Y que Martina Se quiera quedar aquí A lo mejor Martina sabe algo Yo he dicho Vámonos de esta casa ¿Por qué tenemos que estar aquí? ¿Será por casas que hay? No lo sé pero Yo que sé Vale chicos De ahí arriba No hay tiempo que perder Son las 3 si queréis Que baja algún niño No muerda el brazo ¿O qué? No vamos de desbrazo Claro Nos pueden muerder el brazo Porque esos niños Pueden ser peligrosos Piensa que son niños Con problemas tío Claro Se supone que la niña del pozo Nos ha dicho que aquí hay un montonazo De niños Con problemas Y sin padres Entonces claro Esto nos va a pensar Que nos da muy Pero que muy 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 mal rollo No hace absolutamente nada de gracia tío Todo el todo Todo el todo del armario ¿Hola? Para, para, para Que se han acabado los niños Tío, haya un niño Aquí o no haya ningún niño Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¿Estáis escuchando eso? Sí, sí, sí ¿Estáis escuchando eso? Sí Hola Hola ¿Qué sentido tiene eso? No, ¿qué es eso? ¿Cuál es una niña de esas diabólicas? ¿Qué es una niña de eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No queremos haceros daño Hola, hola, hola 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 ¿A dónde se está yendo? ¿A dónde se está yendo? Al piso están otra vez ¡Es que no tiene maldita! Vale, si la próxima vez que sube Sube lleno de gente con armas O con cosas y nos vienen a matar Y nos han enterrado aquí, si esta casa es de locos Y si a lo mejor son una secta Y nos quieren cerrar en la secta Y que nosotros nos unamos a ellos y matan a gente O algo muy turbio, bro, es que no tiene sentido Que estén en una casa así, niños Además aquí tenemos otra maldita puerta Que tampoco sabemos lo que hay Pero es que mirad, ha aparecido una maldita grieta Justamente por ahí con la puerta Esto no estaba aquí antes Escuchad ruidos por ahí ¿Hola? ¿Hola, hay alguien ahí? Son como unos pasos, no sé si viene del sótano ¡Hola! Yo me llamo Nacar ¿Hola? A lo mejor están viniendo desde arriba, eh Es que son como un ruido muy raro, tío No, es que me pinta todo Que sale de aquí Hovido, va, he visto una sombra ¡Opaval! ¡Opного aeróns! ¡Phas sido una sombra! ¡He visto una niña! ¡Pasala! He visto una sombra de una niña pero en una niña normal, una niña con el pelo para adelante, no sé si era la niña del pozo, a lo mejor es la niña del pozo que ha salido a reunirse con todos los demás niños Pues no le caemos bien a esa niña Ya, ya, ya veo que no le queda más absolutamente nada bien Bro, y aquí, no se puede abrir Nacar, no se puede abrir Sigue cerrada, puta, bien, y hemos cogido todas las cosas para las habitaciones ni nada, ¿sabes? Eso es normal que no queramos las cosas Ese es el puente de Nacar, pero es que mira, o sea, pero no se abre, o sea, no se abre, o sea, no se abre ¿Cómo voy a estar tranquilo aquí? Yo no voy a traer las cosas hasta que no esté tranquilo A ver, chicos, yo lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo suscribáis al próximo canal Porque están pasando cosas muy, pero que muy, muy, muy de mal rollo, o sea, están pasando cosas que es en plan Que me están poniendo muy nerviosos y me están dando ganas de irnos de esta casa, ¿sabéis? Así que, máximo, suscríbanse al canal, que es totalmente gratis, vamos a ver esos 4 millones de suscriptores Todos los días a las 8 y 40, hay un vídeo diario, entretenimiento diario y con todas las cosas que están pasando No, creo que hay alguien aquí No vale, aguanta, aguanta En esta casa, yo creo que nos merecemos que todo el mundo se suscriba al canal Dejan en este vídeo 50.000 pedazos de likes ¿Qué haces ahí con el móvil, tío? Lo que acabo de encontrar, tío, que hay mucho Experiencias paranormales en la casa de los niños ¿Cómo que casa de los niños? Acabo de poner la dirección de nuestra casa Experiencias paranormales en la casa de los niños Bro, que está intentando abrir la puerta, ¿podemos salir ya? ¿Cómo que intentando abrir? Hay que salir Que estamos acordenados, aquí Luego oleremos esto, ya veremos esto 3,2,1 ¡Ya sale! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Lo mató, lo mató! Os juro que está intentando abrir la puerta, os lo juro, os lo juro ¿Y esto? A lo mejor Hola, hay alguien ahí Abajo Se acaba de abrir y cerrar esa puerta, bro Lo acabo de ver con mis propios ojos Pero si no se puede abrir esa puerta Acaba de entrar alguien, el que ha picado aquí ha entrado ahí dentro Hola, aquí dentro vive otra persona Hola ¿Y ahora qué hacemos? Vale, solo queda un sitio por ir Vamos abajo al sótano ¿Qué vamos a ir al sótano? ¿Usted es loco? ¿Queréis ir al sótano? Ha llegado el momento de salir de todo este misterio Y saber lo que cojones está pasando aquí No hay otra palabra ¿Quiere ir al sótano? ¿Quiere ir al sótano? Yo no quiero ir al sótano ¿Y quieres vivir entre niños, huérfanos? No, quiero buscar otra casa ¿Que literalmente no sabemos ni quiénes son? Pero que ya me quiero en esta casa Que no sabemos ni lo que hay Que a lo mejor son fantasmas Vale, tienes algo mejor que hacer que investigar esto Porque yo no Pues mejor, por seguir vivo a lo mejor ¿Qué ha pasado esta? Hola Bro, va a petar algo ¡Va a petar algo! ¡Fuego! 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 Vale, vale, vale ¡시간 câmbala! ¡Vale! Ahora corre, vámonos ¡Vámonos! ¡Vale! 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 un cojín yo que se de donde es es de mi pasillo ese cojín a ver déjame hola hola que haces vale chicos esto es una ida de olla monumental tenemos que decir una cosa y ahora que hacemos pues bajar al sótano venga va he dicho sótano no se enciende no tiene sentido nada las cosas que están pasando en esta cosa mira chicos pero por favor no es que nos están enciendos cosas cierra, cierra, cierra yo hay que pesa mucho mira, mira, mira vale máximo squad lo que si que estoy 100% seguro que todo esto proviene 100% del sótano no hay otro lugar desde arriba no va a provenir todo esto proviene de ahí abajo chicos tenemos que bajar al sótano no hay que bajar al sótano no, no, no por que no tenemos pestillo en esa puerta chicos tenemos que bajar al sótano 100% tenemos que bajar al sótano porque es que nada de esto tiene un buen sentido hola hola no hay nadie es que no hay nadie tío pues máximo squad hoy ha llegado el día de bajar al sótano y de descubrir que es lo que hay justamente hola vamos de casa vamos de casa esta casa está cansada corre, 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 corre pero hoy dormimos a la caravana yo no duermo a la caravana no vamos a dormir en esta casa y Martina donde esta? yo que se bro, ya vendrá Martina vamos a ir con los niños vamos de aquí porque esto no me hace ningún tipo de gracia voy a ir despidiendo el video justamente por aquí no se que, 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 que que está pasando en esa maldita casa antigua pero algo raro está pasando así que espero que mañana a las 8.40 estéis todo el mundo activo por el canal para saber, descubrir qué es lo que pasa en esta maldita casa misteriosa que no sabemos ni qué es lo que hay ni quién hay dentro ni de quién era así que si queréis saberlo absolutamente todo mañana a las 8.40 investigaremos todo esto al fondo 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 y descubriremos absolutamente todas las cosas misteriosas sobre esta casa os espero mañana a las 8.40 50.000 likes en este video para subir la segunda parte yo soy Garta y como siempre digo vive al máximo y y y y y y y y